Si es, me encanta saludarlos con toda la información del tiempo. Lluvió la madrugada del día de hoy, así iniciamos la semana y qué crees, así nos espera lo que resta de ella. ¿Qué sucede? Tenemos la onda tropical número 16, viene desde el sureste, avanza de este a oeste y estará reforzando estas condiciones de lluvias fuertes en el occidente, centro oriente y sur del país. Vientos fuertes también a lo largo del litoral pacífico central y sur. Sin embargo, las temperaturas calurosas debido a un anticiclón, siendo en el norte bastante, bastante altas, también aquí en el estado de Jalisco, que es lo que sucede aquí en la ciudad de Guadalajara. Al momento tenemos una temperatura de 18 grados, comienza a despejarse la mañana, ya al mediodía cálida la temperatura y vemos la máxima se registra de 29, pero no te confíes porque como te comento tenemos lluvia y también puede ser un poquito fuerte en horas de la tarde y noche. A partir de las 6 de la tarde empieza a llover nuevamente en gran parte de la zona metropolitana de Guadalajara y vemos qué es lo que tenemos en el resto del estado. Para Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán, temperaturas máximas de 27 y 29, las mínimas de 16 y 17 para el día de mañana. Los próximos tres días aquí en la Perla Tapatía estaremos amaneciendo con 16 y 17, las máximas de 27 a 29 grados y como te comento, lluvia durante las tardes y noches. Saludamos con muchísimo gusto a Puerto Vallarta, Jalisco, que al momento tiene una temperatura de 26 grados también, con esta lluvia de ligera a moderada, por la tarde la temperatura máxima de 32 y los próximos tres días se eleva un poquito más la temperatura, llegan a los 34, sin embargo también hay pronóstico de lluvia para que lo tengas presente. Hay más información, que tengas un excelente día. 33.27.